...décadas considerando a la obra pública y a la infraestructura como gasto improductivo. Fue precisamente a partir de ese 25 de mayo del 2003, cuando Néstor Kirchner fue presidente de los argentinos, que la obra pública, infraestructura económica y social comenzó a tener carnadura y a mejorar la calidad de vida de los argentinos y también a ayudar a toda la actividad económica. No puede haber desarrollo de la actividad económica sin infraestructura social y económica de apoyatura. Justicia y seguridad, justicia e igualdad es en definitiva lo que los argentinos necesitamos. Garantías, garantías, pero las verdaderas garantías, las garantías de que haya justicia y que si alguien comete un delito reciba su sanción, pero también la garantía de que no nos pase que por ahí con tal de encontrar un culpable se agarre a uno, se lo meta preso y tengamos el caso como vimos el otro día de alguien preso durante 3 años, porque como no se encontraba culpable de que no se agarre, agarran uno y lo meten. Tampoco queremos eso porque eso tampoco es justicia. Esas garantías son las que queremos. Las garantías de la seguridad, de la verdadera seguridad, de una justicia que controle a los organismos de seguridad porque en definitiva una vez que se comete el delito, quien instruye, quien ordena el proceso es la justicia, necesitamos también una justicia con mayor igualdad. No puede ser, no puede ser que quien tiene poder, dinero o poder de presión sobre fiscales, sobre jueces, obtenga ventajas. Desafortunadamente en esta historia que hemos vivido en la Argentina, como digo yo, todo hace juego con todo y tenemos que lidiar con una realidad que muchas veces no queremos y por eso necesitamos mucha gente comprometida con una nueva justicia, mucha gente comprometida con la seguridad de sus ciudadanos y necesitamos también que cada ciudadano sea y tenga la valentía de denunciar cuando sabe que hay connivencia entre la política o entre la justicia o entre la delincuencia porque es la única manera que vamos a poder salvar a nuestra sociedad de este flagelo terrible o por lo menos morigerarlo. Cuando le entregamos a los chicos netbook, no le estamos entregando solamente una computadora para que puedan estudiar, le estamos entregando un instrumento, la mejor arma que le podemos entregar a alguien es la educación y la capacitación porque la educación y la capacitación es el único reaseguro que tiene una sociedad cosas que parecen casualidad pero que no lo son, sino que son la decisión y la convicción de cómo se debe gobernar, de cómo se quiere gestionar y sobre todo para qué queremos llegar a algún lado. Porque yo veo gente que se mata por llegar a un sillón y cuando llega a ese sillón, bueno, no se sabe para qué o si se sabe para qué lo que es más grave. Gracias. Gracias.